Acordado y cuidado porque ya también los Mexa Boys Están esperando que se recuperen los hombres de la máquina de hacer dinero ¡Doble mortal hacia afuera! ¡Qué golpazo se llevó en la barrera de protección Noisy Boy! Durísimo, arriesgado el aterrizaje de Noisy Boy Pero era necesario, cayeron ya en dos ocasiones los Lion Brothers Con este doble ataque aéreo Es el recurso al cual tenían que recurrir Provocar, encontrar la mínima distracción del hijo del pirata Morgan Para estar de regreso, le van a romper la camisa Ahí a Mr. Leo, no saben el problema Que se están metiendo los Mexa Boys Pero los están tratando de aplacar, hacia jalones Se siguen calentando los ánimos Bueno, y ahí están los golpes Y ahora cómo se calientan las cosas con el hijo de Canis Lupus Que ya mandó a Mr. Leo a la barrera de protección Y ahora se van a desquitar Pues les están rompiendo Y ya también tratando de romperle la incógnita A León Dorado Los Mexa Boys ya también se han sumado a esto El hijo de Canis Lupus ya también se va a sumar Oye, qué buena máscara La de León Dorado Muy buena Esto va a ser por las buenas Esto va a ser por las malas Ya lo consiguió el hijo de Canis Lupus Y ya le rompió la máscara a León Dorado Y vaya, que da coraje Porque bueno, él es Él también se dedica a hacer máscaras Él hace sus propios equipos Pues qué buena manufactura Muy buena manufactura Mucha calidad Y ahora el hijo del pirata es el que queda arriba En contra del hijo de Canis Lupus El ex rey del ring Contra el actual monarca Ella va a tratar de acabar con su oponente Busca el derechazo Se anticipa el lobo mexicano Ya levantó Al hijo del pirata Morgan Lo deposita muy cerca de la esquina Lanza la plancha Noisy Boy Están coordinando de mejor manera los ataques Plancha de 450 grados A qué velocidad cayó Spider-Flag Oye, cómo se los quita el hijo del pirata Frenando a los dos El doble torniquete La patada sobre el pecho Otros golpes más al abdomen Del hijo del pirata Y también la lanza Sobre el espalda del hijo de Canis Lupus Castigando al tres contra uno Ya los tienen en la cobertura A la cuinta en dos segundos Regresa Elion Dorado con la máscara rota Y también Mr. Leo con la playera rota A repartir golpes A desquitarse Se metieron con sus máscaras Y esto tendrá consecuencias seguramente Admirable el coraje El corazón La pasión de los Mexa Boys Para defenderse En contra de hombres que lo superan por mucho En experiencia, en jerarquía Y en tonelaje Ahí se resistía Mr. Leo Pero cayó en la trampa De los Mexa Boys El salto Impulsado en su compañero Para que caiga de cabeza La espalda Pues no está tan plana Pero inició la cuenta El goleado Y pone orden El hijo del pirata Morgan Quitó el goleado de la cuenta Y ahí está la patada Y regresa la peor pesadilla De los Mexa Boys Ya ha recuperado El hijo del pirata Morgan Pisando la cabeza De Spider Fly Pero si se quiere meter Con uno de su tamaño Ahí está el rey del ring Ahí está el renacer de la bestia Ahí está el lobo mexicano Para enfrentarse con el pirata Se escucha Y le gritan cuñado Al hijo del pirata Morgan Ahí inicia la ráfaga Los impactos Pegan fuerte Ambos de derecha Como van Regresan los golpes Ellos pueden definir El destino de esta contienda Cambia la estrategia El hijo del pirata Por patada Y serie de golpes Va a ir a las cuerdas Vamos a ver Qué es lo que está Pretendiendo hacer Detuvo la plancha Lo carga el lobo mexicano Y lo van a mandar Contra la lona El hijo del pirata Ya lo tiene la cobertura La cuenta del goliad Se queda solamente en dos segundos Con un rodillazo Mr. Leo Está logrando romper la cuenta Y va a buscar las alturas Esa distracción De Mr. Leo Puede ser factor Ese colmillo Que tienen Los Lion Brothers Están cansados Están Bastante golpeados A estas alturas En lo que es Nuestra contienda estelar Le recordemos Le recordamos Que es el camino Al gran festival De las máscaras El próximo domingo 16 de julio Aquí en la arena Naucalpan Un evento exclusivo De la membresía De más lucha Impacto Con el codazo Sobre el rostro La patada Que le está dejando Sobre el pecho A llevarlo Contra las cuerdas Rodilla A la boca del estómago Y ahora lo levanta El hijo del pirata Que quebradora La que está teniendo Sobre el hijo De Canindupus Y va a buscar La cobertura Y ya lo tiene En la cuenta En dos El contacto Se queda solamente En dos segundos Se quedó en el límite Pero así la manera En la que logra Reponerse Después de los contactos El empujón Que le está dejando El lobo mexicano Se va para afuera El hijo del pirata Pero los que rápidamente Están de vuelta Son los de la máquina De hacer dinero Y le van a echar montón Entre los dos A tratar de aplacar A este hombre Que podría ser la diferencia En la contienda Así es que Un trabajo bastante sucio Por parte De los Lion Brothers Que también va a repartir patadas El león dorado Que se ha convertido También en un rudazo Cuando se lo propone Aterrizó A los dos Mexa Boys Afuera del cuadrilátero Así es que Esta ventaja numérica Necesitan que les funcione Va para afuera El hijo de Canindupus Mr. Leo ya había logrado Agacharse patada Justo En el abdomen Que se está llevando Mr. Leo La respuesta Que está teniendo El león dorado Los golpes hacia afuera Queda abierto el espacio Está listo El león dorado Para volar Cayó sobre su propio hermano Se lanzó hacia afuera Causó la equivocación El hijo de Canindupus Sobre los hombres De la máquina De hacer dinero Y esto no estaba Para nada pronosticado En la estrategia De la máquina De hacer dinero Y ahora le van a tratar De echar montón Vamos a ver Para qué les alcanza A los Mexa Boys En contra Del hijo del Pirata Morgan Que es una muralla Y que como van Regresan los golpes Pero Esto es lo que queríamos ver José Manuel Y ahí están los golpes La respuesta de los Mexa Boys Batallando en contra de dos Ahora sí Aprovechando la velocidad Aprovechando la juventud Con esos rodillazos Lograron Mantener Calmado un poco Al hijo del Pirata Morgan Golpe de antebrazo La respuesta Con otro antebrazazo Ahí está la velocidad Doble rodillazo A ver las patadas Qué velocidad La que están utilizando Los Mexa Boys Van a buscar la cobertura Y ya lo tienen en la cuenta El contendo Se levanta El hijo del Pirata No pudieron acabar Con el hijo del Pirata Morgan Coordinaron perfectamente Los ataques Para mandarlo a la lona Pero es muchísima la fuerza Del hijo del Pirata Morgan Que está en pie de guerra Sus compañeros Al parecer Están en muy malas condiciones Los Lion Brothers Después de la equivocación Después del accidentado Ataque aéreo Del cual fueron víctimas Fuera del ring Por encima de la tercera Se van hoy Por encima de la tercera Spider Fly Cogazo para uno Impacto para el otro Qué es lo que va a hacer El hijo del Pirata Morgan Están subiendo Los Mexa Boys También están subiendo A la segunda cuerda Ahora Qué es lo que va a hacer El hijo del Pirata Doble Superplex A los dos Logró levantarlos Levantarlos Y ahí está el hijo del Pirata La cuenta está llegando A tres Impresionante Lo que acaba de hacer El hijo del Pirata Morgan Quien junto A Mister Leo A León Dorado Se han llevado La victoria Victoria para los rudos Si se quiere llevar A casa el trofeo La máscara de Noisy Voy Y creo que Ya le están destrozando Por completo Bernardo La máscara de Noisy Si ahora tendrán Que proteger su identidad Ya les ganó Acabó con los dos Doble Superplex Impresionante Lo que acabamos de ver De parte del hijo Del Pirata Morgan Oye Spider Ya también le quitaron La máscara Si tendrán ya Que proteger el rostro No queda más Que cuidar la identidad Han barrido con ellos Tuve una muy buena reacción Provocaron algunas equivocaciones Que les daban Ligeras Muy pequeñas Posibilidades De hacer caer A sus rivales Pero se impone La fuerza La jerarquía Oye ¿Quién dejó entrar? Llegaron los de la pandemia ¿Quién los dejó entrar? La venganza Que quieren contra el Pirata Después de lo que pasó El domingo Entre tres ¿Quién le abrió la puerta A la pandemia? Bueno pues ahí está también El hijo de Cari Lupus Que no les permite La llegada La llegada Y allí están los golpes Ya Para el hijo del Pirata Morgan Llegaron para apoyar A Noisy Boy A Spiderfly En el mejor momento No estaban programados Los hombres de la pandemia Muy ventajosa Al hijo del Pirata Y allí están los pisotones Que están teniendo Los sobres de la pandemia Que no se le olvide Que tiene cuentas pendientes Después de lo que hizo Y están pidiendo el micrófono Y vamos a escuchar Los trescientos cincuenta y siete canciones Que tiene La pandemia Ahí llegaron Con el hijo de Cari Lupus Llegó la pandemia Tienen el micrófono Vamos a escucharlos Muchas arena Naucalpan Mira pirata Una Te metiste Con esta hermosa plaza Papá Y tocaste la pandemia Y sobre todo Encajoso con los chavos Mídete Y nosotros Queremos Puercos Y piratas Los vamos a acabar Así Así Que prepárate Trae a tu papi Y a tu hermano Porque la pandemia Te va a acabar Ahí la amenaza El reto La frustración De la pandemia Después de La traición De la cual fueron víctima Oye Mr. Leo Llegó en el mejor momento Lo mismo que León Dorado Para apoyar Y para lanzarse Con todo Sobre los sobres De la pandemia Para respaldar Al hijo del pirata Morgan Y ahora se están metiendo Ya le quitaron La máscara A Mr. Leo Pues que es muy ventajosa La forma en la que han atacado Al hijo del pirata Morgan Y los lion Brothers Saben que hoy Hicieron un estupendo equipo Así es que le tienden la mano Al hijo del pirata Morgan Por lo menos le quitaron A dos de encima Bueno pues ahí está en la esquina Le quitaron la máscara La máquina de hacer dinero Que ya salieron Del encordado Vienen por el pirata Vienen por la puerquiza Vienen por los tres piratas Los hombres de la pandemia Los hombres de la pandemia Bueno La pandemia Invadió Atacó al hijo del pirata Morgan Después de una estupenda victoria Le quitaron la máscara A los lion brothers Y la amenaza está más viva que nunca Sigue la golpiza El hijo de Pandemonium Gran Pandemonium Pandemonium Junior Se han robado la atención Del público Al terminar La lucha estelar Del Thursday Night Wrestling La pandemia Este próximo domingo Se suman Al capo mayor Para enfrentar